Por la jornada 6 de la Liga Española en un partido por salir de los puestos de descenso, las palmas de Julian Araujo lograron su primera victoria de la temporada al vencer por la mínima 1 a 0 al Granada, donde el mexicano fue una de las figuras destacadas en este encuentro. A pesar de jugar con un jugador menos durante los últimos 30 minutos debido a una expulsión, las palmas logró mantenerse sólido en defensa con el mexicano gracias a que tuvo un gran desempeño con una recuperación clave, 23 pases completos y un intento de regate exitoso. Además de esto realizó una barrida que evitó un gol de los rivales. El único tanto del partido llegó al 92. Con esta victoria, las palmas salió de la zona de descenso por primera vez en la temporada, después de 6 jornadas, el equipo se encuentra en el 15º lugar de la tabla con 5 puntos. La próxima jornada el miércoles, 27 de septiembre, el equipo de Julian tendrá una complicada labor cuando visiten el Santiago Bernabéu para enfrentar al Real Madrid. Por la jornada 9 de la Liga MX el Toluca y el América empararon aún tanto en un gran partido que estuvo lleno de emociones de ida y vuelta, además de un par de lesiones del América. El marcador se abrió a favor del América a los 25 minutos a través de Diego Valdés, con la ventaja en el marcador las águilas se fueron al descanso sin embargo. Antes de empezar el segundo tiempo, Luis Malagón no salió al campo y fue reemplazado por Oscar Jiménez debido a molestias musculares en el muslo derecho. Al minuto 54 llegaría el empate del Toluca con gol de Maximiliano Araujo, mientras que por otro lado, al minuto 61 Diego Valdés también tuvo que ser sustituido debido a una lesión. En este empate el América marcha segundo con 18 puntos, mientras que Toluca octavo con 13 unidades. Volvemos con la Liga Española y es que el Real Betis, con la participación de Andrés Guardado, empató 1 a 1 contra el Cádiz. El mexicano para este duelo arrancó el partido en la banca de suplentes e ingresó al terreno de juego al minuto 60, con este empate lleva una racha de tres juegos sin ganar. El próximo duelo del equipo será de visita ante el Granada el jueves 28 de septiembre. Por la jornada 8 de la Liga Belga el Jenk, con Gerardo Arteaga como titular, logró un espectacular empate 3 a 3 frente al Cinturidense, partido en donde en la primera parte fue complicada para el Jenk, ya que estaban perdiendo por 0 a 3 al medio tiempo. Sin embargo, en la segunda mitad, ya sin Gerardo Arteaga porque lo sustituyeron el equipo cambió drásticamente su desempeño y empató el juego. Durante su tiempo en el campo, Arteaga tuvo un rendimiento sólido, con 17 pases precisos, un despeje, un duelo defensivo ganado y un centro exitoso, gracias a este empate. El Jenk se posiciona en el séptimo lugar de la tabla con 12 puntos en 7 partidos disputados. Esteban Lozano continúa destacando en su aventura europea con el Real Sporenby en la tercera división de España y en el último partido. Anotó su segundo gol de manera consecutiva y abrió el marcador en la victoria de su equipo ante el Seares por 3 a 1. El gol de Lozano llegó en el minuto 34 del partido, cuando aprovechó un error defensivo del rival para robar el balón, enfrentar al portero en un mano a mano y enviarlo al fondo de la red.